¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Adelante TV Noticias, el informativo que le presentamos la Asociación de Adelantes Reunificacionistas de Puerto Rico y España todos los domingos a las 2 de la tarde. Con ustedes José Lara, portavoz de la Asociación de Adelantes Reunificacionistas de Puerto Rico y España con este informativo del día de hoy. Nuestra primera noticia que vamos a discutir es la renuncia del ingeniero José Ortiz de la autoridad de energía eléctrica de Puerto Rico. El ingeniero José Ortiz firmó, según él, para cumplir con el puesto por dos años. Y ahora aduce con su renuncia que cumplió con los dos años que había prometido que iba a fungir como director de la autoridad de energía eléctrica. Pero estos dos años de sus funciones, de su gestión, se han caracterizado por muchísimos, muchísimas controversias, muchísimos problemas, por una falta de administración apropiada y correcta, por innumerables situaciones de irresponsabilidad e ineptitud en su trabajo, en su gestión. Las más recientes, si recuerdan todos, que pudimos observar y experimentar el apagón en unas instalaciones de la autoridad de energía eléctrica, mientras la gobernadora daba uno de sus famosos mensajes, una de sus conferencias de prensa, con las muchas promesas vacías, infundadas, incumplidas. Un apagón en un almacén de la autoridad de energía eléctrica, donde lo que se quería era darle la imagen al pueblo de cuán bien provistos estaban en la AEE para solucionar y hacer presente eficacia en el manejo de problemas en la isla de Puerto Rico con fenómenos atmosféricos y otras situaciones. Después de eso, este problema que hubo con la venta, porque eso es lo que es la venta de la autoridad de energía eléctrica, Aluma Energy, todas las excusas, todas las justificaciones que se quisieron dar, que se dieron, para convencer al pueblo puertorriqueño de que esto era lo más conveniente para todos. Entonces, el día antes de la entrada de la tormenta Isaías a Puerto Rico, ocurrió un apagón en un sector de la isla, dejando una inmensa cantidad de abonados en los miles sin corriente eléctrica. Y como recordarán, José Ortiz tuvo la desfachatez de decir que esto fue un acto de terrorismo y sabotaje interno. A menos de que exista una serie de facciones dentro de la autoridad de energía eléctrica que lo que quieren es dañar la corporación, ese supuesto ataque lo debe haber perpetrado la Unión de Trabajadores de Industria y Riego, mejor conocida como Lautier. Aunque José Ortiz no dijo el nombre, son los únicos a los que siempre se les echa la culpa de todo. No creo yo que haya nadie dentro de Lautier que quiera dejar a paisanos puertorriqueños sin el flujo de la corriente eléctrica. Estas afirmaciones de este caballero se suman a todos los problemas de muy mala gestión de su parte, liderando la autoridad de energía eléctrica. Son de carácter irresponsable porque él no tenía ningún tipo de prueba para hacer esas afirmaciones y uno no puede o no debe hacer afirmaciones de estas categorías sin tener ningún tipo de pruebas porque uno resulta que es demandable, lo pueden llevar a uno a los tribunales por un montón de cargos. Y es irresponsable seguir dividiendo al pueblo, que es lo que hacen estas personas en este gobierno, mantener al pueblo dividido porque divide y conquistarás, divide y prevalecerás, querer seguir mintiendo, querer seguir engañando, querer seguir confundiendo al pueblo y desorientándolo para entonces ellos salirse con la de ellas. Esto a lo que suena más bien es a uno de los muchos ardides que se vienen usando hace décadas en Puerto Rico para distraer la atención de la gente de las cosas a las que hay que prestarle atención. Crear una diversión, que la gente mire hacia otro lado, que la gente preste su atención hacia otra parte, que no escuche, no vea, no esté al tanto de lo que es verdaderamente importante que está ocurriendo delante de uno. Eso es a lo que suena esto a todos visos. A nada más. Pero el tiro le salió por la culata, como se dice popularmente. La gobernadora Wanda Vásquez Garcet, que se caracteriza, entre otras cosas, por defender a capa y espada, a uñas y dientes, a sus agentes, a sus abogados, a las personas que trabajan en su gabinete, que ella dice que tienen su plena confianza, que hacen muy buen trabajo, que todo está dentro de la ley, tan pronto sale a la luz pública, un escándalo, entonces ella se les ve en contra. Se rumora con mucha fuerza por ahí que la reunión que tuvo la gobernadora el domingo pasado con el jefe de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, en domingo, muchas de estas cosas se hacen en domingo, en fin de semana, propició, propició la renuncia a esa misma noche, el señor José Ortiz, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, lo que nos da a pensar es que esto no se trató de una renuncia, sino de un dame la renuncia, te pido la renuncia, te voy a despedir. Y de estas han pasado muchas otras, en esta administración, el gobierno de Puerto Rico, en el Departamento de Salud, en el Departamento de Justicia, en el Departamento de la Familia, una tras otra, tras otra, tras otra. Nuestra segunda noticia, la de BACLE, en la Comisión Estatal de Elecciones, que ya afecta a las primarias. El sábado pasado fue la primaria adelantada del Partido No Progresista. Ayer sábado fue la primaria adelantada del Partido Popular Democrático. Y hoy domingo, 9 de agosto, estamos precisamente en la primaria, en funciones, en la primaria como tal, de ambos partidos, del Partido Popular y del Partido No Progresista. Todavía el sol de ayer faltaban papeletas en grandes cantidades. Las maletas estaban incompletas. Había problemas de organización y sanitización de los colegios. faltaba un montón de gente que iba a trabajar en estos colegios por el problema del COVID-19. Existe un miedo gigantesco en la población de ir a participar de las primarias, precisamente por miedo al contagio. Esa es una debacle total. Ahora dice el jefe, por darle un título, darle un nombre, la Comisión Estatal de Elecciones, que no va a haber problema para las primarias, pero que no puede garantizar que las cosas vayan a estar bien para las elecciones generales del 3 de noviembre. A 90 días. Hermanos puertorriqueños, la irresponsabilidad dentro de este gobierno no tiene límites. ¿Qué gana este señor con hacer estas manifestaciones si no es seguir metiéndole miedo al pueblo, crear más confusión, crear más división? Esto no hay que anunciarlo. Sencillamente hay que buscar la forma de resolverlo. Estos son problemas internos. Los problemas internos no se discuten con el pueblo. Para eso el pueblo les ha dado estos puestos, para que ellos hagan algo, para que hagan su trabajo, para que funjan responsablemente. El pueblo no necesita saber hasta el más mínimo detalle de cuán confusas y malas están las cosas, porque lo único que esto produce es que continúe y sea creciente la falta de confiabilidad del pueblo en sus instituciones. La confusión general que lo único que nos puede llevar es a actitudes anárquicas o peor. cuando la población deja de participar en lo que le toca por las razones que sea se le da poder, se le da más poder al que ya lo tiene, al que hace falta sacar del medio, sigue ahí porque nadie está haciendo nada. En otras palabras, cuando los buenos no hacen nada, el mal continúa y acrecienta. Pasamos entonces ahora a nuestro tercer tema, la guerra civil interna en el Partido Nuevo Progresista. También hay una guerra civil interna en el Partido Popular Democrático, de eso no cabe duda. Pero el Partido Popular Democrático no es el que está en el poder. Cámara y Senado divididas. Unos con Wanda, otros con Pedro Pierluisi. Personas importantes, personas famosas, ilustres de la política de Puerto Rico que ya están retiradas como el exgobernador Carlos Romero Barceló, el exgobernador Asila María Calderón, manifestando su apoyo por este candidato o por el otro candidato. Otra vez volvemos a lo mismo. No estamos votando ni por Carlos Romero Barceló ni por la Asila María Calderón. Yo tengo mis preferencias y candidatos. Tú tienes tus preferencias y candidatos. Eso no es lo importante aquí. No te dejes engañar, no te dejes convencer. Ah, yo debo votar por tal candidato porque lo respalda Asila María Calderón o porque lo respalda Carlos Romero Barceló. Que lo respalde Yuyo, el que mata puercos. Cada cual puede respaldar a quien le dé la gana. Yo no debo votar por un candidato en particular porque tiene el respaldo de no sé quién. Yo debo votar por un candidato en particular o candidata en particular porque es el que conviene, porque es el que puede hacer el mejor trabajo, porque es la persona indicada para el puesto. No porque lo diga fulano o sultana o mengano. Aprendamos a pensar por nosotros mismos, por favor. Dejemos atrás a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Si estos buenos señores y señoras que una vez fueron gobernadores de Puerto Rico se tiran por un barranco, ¿nos vamos a tirar nosotros también? ¿Verdad que no? Perdón por la chavacanería y la apertura tan grande y directa de decir las cosas, pero es que ya es hora de que nosotros vayamos pensando un poquito más. Dejemos de votar por tradición. Dejemos de votar por líderes que ya pasaron. Esos líderes no están resolviendo los problemas de Puerto Rico. necesitamos gente que trabaje verdaderamente por nosotros. No por gente que ya pasó. Todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero todos tenemos derecho también a tomar nuestras propias decisiones. ¿Quién de ustedes va a ir a votar por un candidato en particular porque su mamá o su papá le dice que este debe ser por quien debe votar? A ver. No, así no son las cosas. Empecemos a crear conciencia, empecemos a ser concienzudos y responsables. Ser responsables, eso es bien importante. Esta guerra entre un miembro de un partido y otro miembro del mismo partido, lo único que nos dice es una guerra que está violentísima, que está abierta, que ya perdió moral. lo que nos dice es cuán interesados están estas personas en lo que pueden ganar en estos puestos, no en servir al país. Porque una persona que verdaderamente quiere servir al país, si ve que su contrincante, a pesar de que esta persona quisiera el puesto, ve que su contrincante lleva ventaja, ve que su contrincante quizás es la persona más indicada para el puesto. Puede continuar con su campaña, puede continuar con su postulación, pero no tiene por qué estar tirándole de una manera tan baja y tan negativa y tan violenta a los demás. No es el color del pelo si se lo pintan o se lo dejan de pintar o la forma en que se peinan o si se dejan bigotes o se lo afeitan o si es joven o viejo, gordo, flaco. O sea, no son las cualidades personales, bien personales de un candidato lo que lo hace la persona más indicada para el puesto. No es eso. no es su vida personal, es su vida profesional, su preparación, su experiencia, su plataforma de trabajo, su programa. Eso es lo que importa. No las palabras bonitas que puedan decir por ahí con las palabras se miente. Y en Puerto Rico esto es bien, bien común. Aquí se miente con una desfachatez espantosa, como si la verdad estuviera fuera de moda, como si la verdad no fuera rentable, como si la verdad no fuera producente. Y este problema no lo tenemos nada más en Puerto Rico en estos tiempos modernos. Esto está por todas partes del mundo, por todas partes del mundo. Pero es aquí donde vivimos y es aquí donde tenemos que hablar. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar la acción, manos a la obra, tomar responsabilidad y hacer cambio, verdadero cambio, cambio real, cambio bien producente. El PNP insiste en hacer un plebiscito esta día ha sido no el 3 de noviembre, a pesar de que el gobierno federal ya se pronunció que no es vinculante, que no tiene su aval, que no le van a dar los 2.5 millones necesarios para la consulta y el PNP de todas formas quiere hacer el plebiscito, un plebiscito que saben que no va a llegar a ninguna parte porque independientemente de lo que se decide en ese plebiscito, el Congreso federal no está obligado a considerarlo, ni siquiera a escucharlo. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué votar ese dinero que se puede usar en otras cosas? ¿Por qué el PNP insiste tanto en esto? Simple y sencillamente porque el PNP quiere que la gente vaya a votar en las elecciones porque la participación del pueblo en los procesos eleccionarios ha bajado muchísimo y de eso quiero hablar. No votar, repito, no votar es votar, es darle oportunidad al que está en el poder haciendo daño a que continúe haciéndolo, a que continúe haciendo tumbes multimillonarios, a que continúe con los escándalos de provisiones escondidas en almacenes. Aeropuertos cerrados llenos de botellas de agua. Es una vergüenza y es verdaderamente irritante que en las noticias de Puerto Rico casi todos los días salga pietaje, salga reportajes de personas mayores solas en casas que se están cayendo, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen alimentos, de matrimonios con niños pequeños que lo han perdido todo, de gente encamada en casas que tengan que estar pidiendo ayuda a la población. Es muy bueno hacer la caridad, pero antepongamos esto a la realidad de aquellos que están en el gobierno ganándose sueldos en los miles de dólares mensuales y sobre el millón o millones al año. Es completamente inmoral, inmoral. Parece mentira que en Puerto Rico tenga que salir estas cosas en televisión para que entonces los demás hagamos conciencia de lo que está ocurriendo. gente cuyas casas han sido destruidas, no tienen a dónde estar, que están viviendo en condiciones infrahumanas y eso los hay por todas partes. Empezamos a echar culpado que en el municipio debieron haber, sí, definitivamente en su municipio debieron haber hecho algo, pero el gobierno estatal también pudo haber hecho algo, debería hacer algo, debería. En vez de estar haciendo estas asignaciones increíbles de millones de dólares en compras fatulas, ¿por qué creen ustedes que hay tantas investigaciones que está haciendo el FBI contra legisladores y otras personas y hay muchos más nombres que todavía no sabemos aparte de los dos que ya tenemos conocimiento de Tata Charbonnier y Nelson del Valle? por los tumbes 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 y más tumbes se entera uno por la prensa de que ha habido legisladores que han hecho contratos con personas con compañías particulares con la condición de que parte del dinero que están recibiendo que es grandísimo que es injustificable que reciban tanto dinero se lo tienen que devolver a ellos la gobernadora usa mucho la expresión esto es inaceptable si esto es inaceptable este gobierno es inaceptable estas acciones son inaceptables y porque son inaceptables tenemos que sacarlos tenemos que quitarlos del poder no nos dejemos engañar por las promesas de campaña falsas vacías no somos niños somos adultos tenemos un país una familia una comunidad que tenemos que proteger y defender todos no solamente el gobierno todos y es nuestro deber ciudadano ejercer el voto para hacer el cambio pero el cambio verdadero no quitar a uno para poner a otro que vamos a volver a lo mismo o peor mantener aquel que está haciendo las cosas mal si está haciendo las cosas mal quítalo quítalo sácalo no tengas temor en hacerlo que todas estas cosas que estamos viendo en la crisis de este gobierno de este cotrienio espantoso que hemos tenido los puertorriqueños nos ayuden a nosotros a que el próximo cotrienio sea diferente que tengamos gente que verdaderamente haga su trabajo que tengamos gente que verdaderamente se comprometa y que no hable que haga porque las palabras se las lleva el viento dice uno de nuestros muchos refranes obras son amores y no buenas razones reza un refrán diferente finalmente la doctora Conte del negociado de ciencias forenses tuvo que amenazar al gobierno estatal con la renuncia si no separaban el negociado del departamento de seguridad pública cuál es la situación aquí el ex gobernador Ricardo Rosselló crea en su cuatrienio que no terminó el departamento de seguridad pública una especie de copia de lo que llaman homeland security en los Estados Unidos mire porque haya cosas en Estados Unidos que funcionan no significa que esas cosas van a funcionar aquí esta es la isla de Puerto Rico es una cosa distinta una realidad diferente tenemos una historia una cultura un idioma una geografía una climatología diferentes ahora sé yo que si una moda de ropa de lana está bien pegada en Estados Unidos entonces la vamos a usar aquí porque está bien pegada en Estados Unidos aquí nos vamos a asar si andamos vestidos de lana en este calor busquemos entre nosotros lo que es bueno para nosotros no lo que viene de fuera busquemos entre nosotros lo que es naturalmente conveniente para nosotros no lo que viene de fuera esa esa ese departamento de seguridad pública nunca debió existir es uno de los muchos chanchullos que tiene el gobierno para sacar dinero de otras agencias que eso fue lo que pasó con forenses que perdió un montón de dinero que tenía cuando era una institución libre y muy autosuficiente perdió ese dinero cuando la pusieron bajo la sombrilla del departamento de seguridad pública y ahora que por la presión que ejerció y las amenazas que ejerció la doctora Conté que si recuerdan es la persona que nos ayudó con el problemón que teníamos después del huracán María del montón de cadáveres que nadie podía resolver ella fue la que corrigió ese problema tuvo que amenazar al gobierno voy a renunciar si no nos separan del departamento de seguridad pública porque esta agencia lo que está es impidiendo que nosotros hagamos nuestro trabajo entonces ahora clave está los legisladores rápidamente empiezan a hablar y a decir no es que esto no funcionó el departamento de seguridad pública no funcionó ya se sacó a la primera agencia que estaba debajo de esa sombrilla entonces esto lo que nos está diciendo es que debemos eliminar pues si deben eliminar el departamento de seguridad pública pero rápidamente rápidamente porque no funciona no funciona estos son organizaciones agencias creadas por intereses económicos si esto estaba funcionando si forenses y otras agencias más estaban funcionando como las tenían porque cambiarlas por dinero por conveniencia esa es la respuesta esa es la respuesta es por eso que esto hay que eliminarlo quiero terminar este informativo con un pequeño mensaje hay que salir a votar en las primarias en las primarias y en las elecciones hay que salir a votar hay que sacar a toda esta gente del gobierno sacarlos a todos juntos poner a gente que verdaderamente trabaje dejemos de hacer caso a los que echan la culpa a unos y a otros y a unos terceros también todo el mundo tiene la culpa menos ellos por favor pensemos un poquito cada vez que escuchamos lo que dicen estas personas analicemos un poquito no nos dejemos llevar por las cosas que dicen ellos recuerden que de la misma forma que a una página aguanta toda la tinta que le pongan encima sea verdad o sea mentira lo que dicen muchos en los medios con su boquita de comer puede ser mentira también y de hecho lo es lo es es muy común por ejemplo y sin defender a nadie de un partido en particular o de un puesto en particular es muy muy común echarle la culpa a la alcaldesa de San Juan por todas las cosas que hay en San Juan comenzando por las calles recordemos que algunas calles son municipales y otras calles son estatales que si están mal es el gobierno federal no el municipio de San Juan recordemos que los parques del municipio de San Juan están bajo el gobierno estatal no bajo el gobierno municipal el parque Luis Muñoz Rivera está en muy mal estado y está cerrado es porque el gobierno estatal lo tiene así no la alcaldesa de San Juan si hay basura en un montón de calles de carreteras que son del gobierno estatal eso no es culpa de la alcaldesa de San Juan si hay basura que se recoge porque se recoge varias veces en las calles que están con el municipio de San Juan y acabando de recoger la basura viene la gente y tira cosas que no deberían estar en la calle eso no es culpa de la alcaldesa de San Juan no tiene por qué haber colchones matrices gabinetes de cocina enseres como lavadoras estufas neveras en las calles de Puerto Rico no tiene por qué haberlas no tiene por qué haber gente que recorta los árboles de su casa y tira todo en la acera provocando que uno tenga que tirarse a la calle para caminar porque la acera está bloqueada si usted hace construcción si usted hace mejoras a su hogar todos los escombros toda la basura incluso la vegetativa es su responsabilidad que eso vaya a tener otra parte no ponerlo en la esquina para que venga el gobierno a recogerlo cuando el gobierno pueda eso no se veía antes en Puerto Rico ahora se ve y es hora de que esto se acabe con esto quiero decir que nosotros los que aquí vivimos tenemos que ayudar a la convivencia a la vivencia a la vivencia ¿Qué tiene que ayudar